Con este vídeo aprenderás a añadir un interruptor magnetotérmico a un cuadro eléctrico. Este tipo de interruptor es un mecanismo de seguridad que permite detener el flujo de corriente eléctrica en el caso de que haya un problema en el circuito. Es un elemento esencial de seguridad tanto para electrodomésticos como para circuitos eléctricos. Antes de empezar corta la corriente con el interruptor general. Para añadir un interruptor magnetotérmico necesitarás el interruptor, un destornillador plano, un pelacables y unos alicates. La instalación se divide en tres pasos que detallamos a continuación. Primer paso, elegir la potencia del interruptor. La elección de la potencia del interruptor variará en función de los aparatos que se conecten al circuito. Por ejemplo, si se trata de un circuito de iluminación, el interruptor deberá ser de 16 amperios y podrán conectarse a él hasta 8 puntos de luz. Si quieres saber más sobre la potencia de los interruptores magnetotérmicos en un circuito, consulta nuestro vídeo cómo instalar un cuadro eléctrico. Segundo paso, acoplar el interruptor al cuadro. Afloja los tornillos de la cubierta del cuadro eléctrico y retírala. Busca un hueco disponible para el nuevo interruptor, al lado de otro que ya está instalado. Encaja el interruptor en el raíl. Tercer paso, conectar el interruptor. Corta dos tramos de cable de unos 5 centímetros de largo cada uno. Con el pelacables, quita el plástico que recubre los extremos de los dos cables. Afloja los tornillos de los terminales del nuevo interruptor y del de al lado. Introduce un extremo del cable azul en la terminal neutra del interruptor de al lado y el otro extremo en la terminal neutra del nuevo interruptor. Aprieta los tornillos de los terminales de los dos interruptores. Introduce un extremo del otro cable en la terminal de fase del interruptor de al lado y el otro extremo en la terminal de fase del nuevo interruptor. Aprieta los tornillos de los terminales de los dos interruptores. Los cables forman un puente entre los dos interruptores. Este puente garantiza que el circuito esté conectado. Por último, conecta los cables del circuito a los terminales en la parte inferior de los interruptores. Para ello puedes consultar nuestro vídeo cómo instalar un cuadro eléctrico. Vuelve a colocar la cubierta del cuadro eléctrico. Conecta la corriente con el interruptor general. Ahora ya sabes cómo acoplar un interruptor magnetotérmico a un cuadro eléctrico.